Raíz cuadrada, para hallarlo podemos aplicar el método tradicional, a ver... Por acá, primero vamos a colocar esto, así. Ahora el número por acá adentro. Así, y ahora vamos a contar de dos en dos, siempre desde este lado, dos, dos y dos. Queda acá 25. Ahora pensemos en dos números iguales que multiplicado se acerque a 25, pero sin pasarse. 5 por 5, ¿verdad? Entonces con 5. 5 por 5 es 25, y lo colocas debajo justo para restar. 25 menos 25 es 0, y como ya restaste, bajan, y siempre van a bajar así de dos en dos. 0 a este lado no vale nada. Ahora, acá en el siguiente, vamos a ir colocando el doble de esto, o sea, esto por 2. 5 por 2 es 10, y le colocamos acá unas rayitas así. Acá, por ejemplo, si colocas un 1, acá también tiene que haber un 1. 101 por 1 se pasaría de 40, así que le bajas a 0. 100 por 0 es 0, ahora sí. Y restamos. 40 menos 0, 40. Como ya se restó, bajan los otros dos, y el 0 que encontraste lo subes. O sea, lo que vas encontrando va subiendo. De nuevo a esto el doble, o sea, por 2 sale 100. Y de nuevo, por acá las rayitas. Buscamos un número ahora. Por ejemplo, si pones un 2, acá también. Si pones un 4, acá también. 1004 por 4, exacto, te da este número. Genial, entonces va a salir exacto. Lo restamos y queda 0. Ya se restó, ¿verdad? Listo. Entonces, el 4. O sea, ya no hay números que bajen. Por eso el 4 ya queda aquí arriba. Y listo. Ya no hay números que bajen, así que. La respuesta de esa raíz cuadrada es 504. O sea, lo que sale por acá es la respuesta. Y ahí termina.